Chavos, antes de empezar con el video, quiero recomendarles Traductor U La app que te ayudará a traducir en cualquier idioma Tomando la foto directamente a lo que quieras traducir También mediante voz Chequen, el señor de la tienda tiene una banda de guerra Ya vieron que fácil es La función que me gusta a mi es el traductor mágico Que vas a poder aplicar en otras aplicaciones como Youtube, Facebook y Twitter Yo tenía la duda de un video, pero chequen Traductor U me dio la respuesta correcta La app te permite eliminar los anuncios en la sección de ajustes Ya sea pagando una cantidad muy mínima O bien simplemente viendo un video carnal Además Traductor U trae una versión para iPhone Llamada Traductor U Pro La cual vas a probar completamente gratis por 7 días Identificala con este logo carnal El link se los dejo aquí abajo para que vayan y descarguen la aplicación Hey que rollo amigos, bienvenidos a un nuevo video Como ya habrán visto mis historias en Instagram Me acaba de llegar este paguete Y si no me siguen, que esperan cabrón Bueno chavos vamos a destapar la caja para ver que es lo que contiene Órale, órale Alerón Mezcal Ah perro Y trae su termo para que lo disfrutes bien frío Este mezcal está hecho por varios influencers Según lo que yo tengo entendido Es muy suavecito, lo puedes disfrutar El paladar te queda sin picar Así es que amigos Bueno pues vamos a darnos un caballito Vamos a probarlo Vamos a salir de dudas A ver si no me desapendeja Pues vamos a darle No, a ver si es cierto Y bueno amigos vamos a destapar Para ver que tal Órale cabrón Para empezar la botellita está muy chingona Buena presentación Mezcal Alerón 100% agave cabrón Y lo más chingón que es hecho en México En Durango Oye güey Y aquí dice para gente joven güey Yo ya no estoy chavo güey Pero me voy a dar las tres Lo voy a probar a ver si es cierto Así como me dicen que es bien tranquilo Está muy chingona Vamos a ver Nace en la tierra más rica y remota de nuestro país En el aire que recorren las montañas Y en los vientos de la sierra Es donde esconden los elementos naturales De la tierra que lo vio nacer Este es algo muy chingón Y lo más chingón carnales Vean, chequen aquí Están las firmas de los influencers Esto es algo maravilloso No puede ser Pero ahora falta probarlo Vamos a probarlo Vamos a darnos un pinche caballito A ver si es cierto o no Espérenme yo les contaré si está muy chingón Bueno vamos a destaparlo A perro Si bien La neta Si Está delicioso Vamos a probarlo No vamos a probarlo En mi caballito En mi gasito Cuando fui a los cabos Y es que vamos a Con su permisito Vean amigos Vean Si güey Se saborea El bouquet La frescura La delicia No manches Salud Es algo delicioso La verdad si les creo Está suavecito No te pican la garganta Lo puedes disfrutar Aquí en el paladar Y le voy a dar otro sorbito Pero mira Está muy chingón Muy rico No sé Al ratito Cómo vaya a reaccionar Porque también cuenta mucho Pues de momento Si te lo chingas chingón Y te sabe rico Pero después Te da el madrazo Güey Que no sé Cómo vaya a reaccionar Pero está muy chingón Y lo más importante De esto Que es producto nacional Se lo recomiendo Para que Ahí entre su Banda Los cuates Que mis cumpleaños Que festejar algo Esto está Perrón Perrón Chequen la botellita Y así como para coleccionarla Para tenerla ahí Aunque después Ya cuando se acabe La llenemos de agüita Va Todavía tengo el bouquet En la boca Bueno chavos Yo ya les di mi opinión Está muy chingón Si ustedes quieren comprarlo Consumirlo Se lo recomiendo La neta Está muy perrón Muy trenzudo Como ahorita se dice Va Esto está muy chingón Así es que amigos Pues hasta aquí El video de hoy No olviden seguirme En mis redes Va Zaz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!